Ya se te olvido que con tu adiós me abriste el corazón Pero ahora que me ves mejor quieres pedir perdón Hoy estoy fenomenal y me pides regresar Lo que tú deseas lo perdiste hace algún tiempo Sé que te pierdes y te mueres en la tempestación Sé que te enciende no tenerme, no siento mi amor Hoy me sigues como un tonto donde a mí me gusta ir Se te olvida que hace poco no querías ni salir